Desempaqué el OBD-2, el On-Board Diagnostics y el 2 se refiere a que tiene para sistemas con doble sensor de oxígeno, el KWD-808 que es un Canway-808. Acá está el escáner, una herramienta bastante útil. Aquí ya lo vamos a ver funcionando. Estos son los cables, este es para motos BMW. Este es lo que les estoy diciendo. Este sistema, el OBD-2, tiene dos sensores. Tiene uno antes del catalizador y uno después del catalizador. Estos son los escapes. Este básicamente, el segundo sensor, solo nos dice la condición y la eficiencia del catalizador y la emisión de gases, que es la babosada que siempre ven. El primero, que es más importante, es el que le va a mandar la información al PCM, es Power Control Module. También se llama SM, Electronic Control Module. Y cuál es la otra, SM, Electronic Control Module y Electronic Control Unit, el SU. Bueno, dependiendo de la información que este le va a mandar, ¿ok? Este sensor lo que va a hacer es que va a medir, va a medir los voltajes, ¿ok? Nos va a medir entre 900 milivoltios y 500 milivoltios. Si está en ese rango, quiere decir que la mezcla es rica, o sea, hay más gasolina que oxígeno. Si baja de 500 milivoltios, quiere decir que una mezcla pobre tiene más oxígeno que combustible. Entonces, según la información esa que le mande al PCM, al control de propulsión, este le va a decir a los inyectores la cantidad que tienen que inyectar o el ancho del pulso de la inyección. Va a ser controlada por el PCM, Power Control Module. Aquí podemos ver el ancho del pulso. El que estamos viendo aquí es el tiempo en milisegundos. De cuánto tiempo está abierto ese inyector tirando combustible dentro del cilindro. Esto se abre o se cierra. Si la mezcla está muy pobre, o sea, estamos abajo de 500 milivoltios, esto se va a hacer más largo para compensar el exceso de oxígeno o la falta de combustible. Si tenemos una mezcla rica que va a estar arriba de los 500 milivoltios, entonces quiere decir que tenemos más combustible que gasolina, entonces el tiempo se va a cortar. Se va a hacer más corto mandando menos combustible al motor. Lo que es el PCM. ¿Qué es el PCM? Como les dije, es el Power Control Module. ¿Ok? Module. Este controla todas las funciones del vehículo. Junto a las funciones del motor, controla las funciones de la transmisión automática también. ¿Ok? El tiempo que se va a tardar la transmisión en hacer los cambios, ya sea tanto para arriba, como también para ir reduciendo la velocidad hasta que el motor llega a ralento y lo que nosotros en un carro mecánico le deberíamos compresionar para hacerlos en el cambio y en el momento adecuado. Pero ahorita no vamos a hablar de transmisiones. El PCM o Power Control Module o Módulo de Control de Sistema de Propulsión, por decirlo así en español, es lo mismo que el SM, Electronic Control Module y el SU. Eso es lo mismo, solo que la mayoría de SU, Electronic Control Unit, es el término que ocupan en los carros asiáticos. La PCM y SM, más que todo, son en los sistemas Chrysler. En la pantalla del escáner va a estar así, ST como Short Term, ¿Ok? Short Term Fuel Trim y Long Term Fuel Trim. Estos porcentajes, valores se van a presentar en porcentajes. Y estos porcentajes, digamos en este caso, está 0.0 en el Short Term Fuel Trim y en 0% también el Long Term Fuel Trim. Eso me quiere decir que la computadora no le está añadiendo combustible y no le está quitando combustible a través de los inyectores, ¿verdad? El de arriba es el Short Term y abajo es el Long Term. Ya les voy a explicar la diferencia. Para que el Short Term comience a funcionar, ¿Ok? El carro tiene primero que calentar. El vehículo tiene que calentar, tiene que calentar los sensores, el aceite tiene que, la temperatura del coolant o del refrigerante tiene que llegar hasta cierta, creo que 80 grados, tiene que llegar hasta cierta temperatura antes de que se normalice el motor para comenzar. Antes, eso es lo que se llama Close Loop o circuito cerrado, es cuando ya todo está a la temperatura correcta y comienza la computadora a funcionar. Por eso es muy importante calentar los carros en la mañana. Antes de que caliente el motor, los sensores, el refrigerante, algo tiene que controlar la computadora y ese es el Long Term, Fuel Trim. Entonces, básicamente, lo que el sensor nos va a estar mandando es una onda así, que va a subir hasta los 90 milivoltios y va a bajar, subir a los 90 milivoltios. Si baja demasiado, decimos que abajo de los 500 milivoltios, quiere decir que tenemos la mezcla pobre. Ok, el ajuste convenzador del combustible. Ok, el principal objetivo es mantener el sensor de oxígeno, es mantener la mezcla ideal. Ok, es un comando del PCM para alterar el pulso del inyector, lo que les decía yo, que tanto iba a estar abierto mandando o restándole combustible, dependiendo de la señal que reciba la computadora. Y nuevamente, 0% significa que no hay corrección porque está en el punto de referencia, en los valores establecidos del fabricante y funciona solo en el closed loop, recordemos eso. Aquí en la computadora vamos a ver, primero, estas son las revoluciones, que van a dar ahí por unos 700, 800 RPM. Vea que es el ralenti. Ok, aquí estamos viendo el compensador de combustible, lo que es el a largo plazo, el long term. Ok, este se mantiene ahí porque el carro ya está caliente. Y lo que vamos a ver es en el sensor de oxígeno, es esta onda que va a estar variando hasta los 900 milivoltios. Ok, eso es lo normal, que sube y está bajando. Pero eso, para hacer la prueba, tengo que alterar el combustible para que vean ustedes la diferencia. Acá, como la onda esta está variando relativamente dentro de los parámetros normales, ok, que un 3% a 10% más, 10% menos, se puede decir que es lo normal. Ok, entonces aquí estamos viendo que se mantiene a cero el compensador de combustible de corto plazo. Ok, al mantenerse a cero, quiere decir que no está ni añadiendo, ni quitándole. Ahora, si aquí en el Fuel Trim vemos que los ajustes de combustible de corto plazo que nos mandan números positivos, acá arriba, 10, 20, 30, quiere decir que la computadora está siendo el ancho del pulso más largo. O sea, quiere decir que nos está dando más combustible porque tenemos una mezcla pobre. Necesitamos más gasolina para compensar la cantidad de oxígeno. Si, al contrario, si la mezcla fuera un número de números negativos, o sea, menos 10, menos 20, los pulsos se van a hacer más cortos para compensar por el exceso de combustible. Ok, 0%, acordémonos que no se está agregando, ni quitando combustible, el opalero está muy cerca de lo ideal. Ok.